¿Qué es el retrato generacional que no pretende serlo? ¿Qué es el retrato generacional que no pretende serlo? La crisis de esa generación que les enseñaron a ser vencedores pero no perdedores y esta generación ha encontrado que el 29% son perdedores. Ahí transitábamos por varios géneros. Si bien hay comedia, también en el fondo es un drama bastante profundo de esta generación que se encuentra un poco, no sé si decepcionada, pero sí perdida o en busca de esa victoria personal que no es la que encuentran. Bueno, no me lo planteo en qué momento meto más comedia o drama. Yo creo que, por ejemplo, esta o A quién te llevarías en una isla desierta, están escritas con mi mejor amigo, con Paco Anaya. Y la combinación de nosotros dos siempre hace que surja esto. Paco tira más hacia la comedia y yo tiro más hacia el drama. Y nos encontramos en el medio. Y entonces no es algo que nosotros busquemos. Incluso hay partes que están tratadas desde el drama, como es, por ejemplo, el monólogo que tiene Celia de Molina, público, y la gente se ríe mucho a pesar de que está riendo de cosas tendibles que le pasan al personaje. Pero la comedia es eso, es decir, la comedia funciona, de hecho uno de los personajes lo dice, tú lo dices, no, lo dice Nacho a ti, Nacho a ti, que una comedia funciona si al personaje le pasan saltadas, cuanta más mejor. Entonces no, luego el que la obra respira, ahora mismo está empezando a respirar, porque va cogiendo carrerilla conforme ellos se enfrentan al público y tal, entonces, ahí nos pasa igual que con la isla desierta, hay partes de comedia que están escritas para que la gente se ríe y funciona, hay otras que no, que cuando pasa eso es terrible, y hay otras partes que no nos esperábamos y de repente funciona muchísimo a nivel de comedia, no nos lo esperamos. A la gente le encanta reírse de las miserias, de los demás, eso es algo que descubrimos con a quien te llevarías a una isla desierta y que, bueno, aquí está en su máximo apogeo. Es difícil, bueno, mi personaje es, en este caso, la directora, ¿no?, que va a presentar su película, todo sucede en el estreno de esa película, en la fiesta de después, y mi personaje, en verdad, es una chica con muchas ganas de triunfar, con muchas ganas de contar lo que lleva dentro, y nada, invita a sus amigos, porque para ellos sus amigos son muy importantes, es, creo que hace una película para ellos, pero luego se encuentra con que, con que no es como ellos bien imaginados, que a sus amigos no les gusta mirarse en, no sé, esos espejos. Sí, ese es un espejo que muchas veces no nos gusta vernos, y si nos vemos, queremos reconocernos nosotros, no que nos lo digan. Que nos lo digan, creo que no está muy bien aceptado, aunque debería estarlo. Esteban es mi personaje, y bueno, Esteban ha tenido un pasado bastante oscuro, y digamos que prácticamente ha tocado fondo, y se ve en ese espejo que le muestra M, que, bueno, hay una historia también detrás de ellos, que los une, además de la amistad, entonces, bueno, van pasando cosas muy serias durante la función, y que tampoco quiero desvelar mucho, porque hay que verla. Que la vean y que saquen sus propias conclusiones. Pero bueno, sí, son personajes que están bastante, bastante todos atormentados por su pasado, y por cómo han llegado al día de hoy. Sí, sí. De hecho hay una broma que pensamos mucho si ponerla o no, mi guionista y yo, bueno, mi co-guionista y yo, Paco, que es la broma de los actores, que tú dices al final, porque es muy cruel sobre los actores, pero decidimos no censurarnos, es decir, todos tenemos Instagram, Facebook, Twitter, vemos cómo se comporta la gente ahí, y no podíamos censurarnos con esto. No hemos usado, bueno, sí usamos nombre, usamos a Bollero, usamos a Bea Martínez, de Fotogramas, sí, pero no hacemos, somos crueles porque los personajes lo son. Quizá también es divertido, ¿no? También lo que a mí también me gusta de esto es que te permite meterte con esa parte que todos los actores como que tienen que tener, ¿no? Todo su lado público, su lado externo, ¿no? Te permite mucho reírte de eso. Que a veces muchos nos lo tomamos muy en serio y al final es una careta, es que es una careta, porque luego tú en tu casa no eres así, ¿sabes? Entonces es divertido. Sí, creo que Paco y yo hicimos una cosa que sí la pensamos, por ejemplo cuando surge la broma esta que tú haces de los actores y tal, pero la primera broma de la obra va hacia mí. Es cuando el personaje de ella se llama M y justo el personaje de Gonzalo le dice hay que ser Snow para ponerse de nombre artístico la primera letra de su nombre como una palabra, que realmente es lo que hice yo con J de Javi. Entonces creo que eso es... Luego lo he usado en otro guión con otro amigo porque creo que para te irte de cosas primero tienes que te irte de ti mismo. La primera broma va hacia mí y bastante cruel, entonces a partir de ahí decidimos no ponernos... Tampoco es una comedia cínica ni sarcástica, porque vean que es como una especie de comedia dramática, entonces tampoco hacemos mucha sangre con los gags, porque los gags respiran por sí solos, funcionan y tal. Es verdad, pues que... Es que la broma de los actores ahí no hace mucho gusto. ¡No, qué bueno! Y es muy real, es que es muy real. Por ejemplo yo, no solo aquí, sino por ejemplo en la isla y tal, yo vengo del cine, entonces estoy acostumbrado a elegir una toma y que esa toma sea la que se vea para el resto de la vida. Y la gente que vea a ver un corto mío o cuando haga una peli, una peli, va a ver esa toma. En Rubita hay una toma maravillosa que surgió de la magia, de ese momento de un rodaje, y sé que cualquier persona que vea Rubita va a ver ese plano exacto donde surgió esa magia. Una función a mí está vivo. No, nunca sé. Nosotros hemos enfrentado a mil historias, bueno, cualquier compañía se enfrenta a mil historias, porque pierde ese control cuando entra el público y empieza la función. Y cuando a lo mejoran los chicos entre una función, pues, vale, vamos a decirlo, y tal. Yo siempre digo lo mismo, no estamos curando el cáncer, ni estamos salvando el mundo, ni estamos salvando vidas, ni estamos en un quirófano operando a corazón abierto. Ya está, esto, no, vamos a casa, lloramos un poco y hacia arriba, ¿eh? No, es este mundillo. Justo ahora estaba saliendo de casa y se lo estaba diciendo a mi chico, no quiero ni pensar en lo que tiene que ser, ser una figura a nivel, pues, Almodóvar con todo lo que está pasando, o, bueno, o Amenábar que estrenó en octubre y parecía que se le estaba esperando con unas ganas que fracasara, que era una sangre lo que se hizo contra él. Totalmente. Entonces, digo, tiene que ser horrible eso. Pero asumes que forma parte de la regla del juego. Sí, es parte del mundillo también, claro. Sí, yo dejé de leer críticas y demás. Sí, sí, yo estoy contento con el trabajo de ellos y mi trabajo, creo que es lo que vale, al fin y al cabo. Hay veces donde los planetas se alinean cómo nos pasó a nosotros con a quién te llevarías en la desierta y todo es bonito y todo es bueno y a la gente le encanta y a la crítica le encanta y tal, pero hay otra ocasión después de que no tengas esa suerte. Se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Eso es lo que yo lo he aprendido y estoy muy orgulloso de más de mis fracasos que de mis éxitos. Estuve en cartelera casi tres años y la dejamos en lo alto porque queríamos dejar la obra bien, con el pabellón alto y ha sido una pasada lo que ha pasado con esa obra. Era cosas que las tienes que disfrutar porque no sabes si algo va a pasar. De cómo respondió la gente, del teatro lleno, todas las funciones y de la gente que salía muy emocionada, que es lo más bonito que te puede pasar con esto, tocar a la gente. Tocar a la gente en todas las emociones. Es decir, cuando haces una peli de The Rock, que a mí porque yo soy súper fan del género, por ejemplo, me flipa ver a la gente pasándolo mal en un cine. O cuando vas a lo drama que yo, o cuando vas a una comedia que te... La comedia es el género más hija de puta, eso sí verá que yo lo he comprobado. Porque cuando estás en una sala de cine de repente la gente no se pide. Porque el drama cuela, no le está gustando, pero bueno, están en silencio. Estás callado. Pero una comedia y la gente no se pide, es como matan. Y una comedia, una obra de teatro y que la gente no se pide es mucho peor. Sí, porque muchas veces escriben ciertos gags para que se rían y a lo mejor en esa función, por lo que sea, no hizo gracia ese, hizo gracia el siguiente, que a lo mejor no era para eso. Pero bueno, eso depende del público y es esto, también esto del directo y del momento a momento que hace que todo sea tan vio y tan diferente. La función es diferente. Pico y el día que hayas tenido también te influye, es como, no sé, te influye todo. Cada vez es diferente, una cosa nueva. Sí. Pero eso también es lo bonito, ¿no? Sí. Que vaya creciendo, vaya modificándose, vayas encontrando cosas nuevas en el escenario. Yo, gracias a Dios, no he tenido, no he pasado por ese momento, quizá porque tampoco he hecho nada audiovisual y quizá es lo que, bueno, la crítica un poco es más cañera o se corta menos, lo cual no he pasado de esos momentos, por suerte. Tampoco es que me importe mucho, la verdad. Yo, como que mi trabajo esté bien hecho y me genere cosas a mí, satisfacciones a mí en lo personal, que tengo mi entorno que me juga y que realmente es el que más valoro o que más daño me pueda ser o no. O sea, lo demás me dejo. Es muy fácil esconderse detrás de una pantalla de ordenador y decir las burradas que sean, es muy fácil. Pero ahí tú es cuando tienes que sacar tu fuerza de dentro y decir, vamos a ver, ¿qué me importa a mí lo que me diga este señor? Si no le conozco de nada, él no me conoce a mí, no sabe mi situación. Quiero decir, llega un punto en el que tienes que intentar confiar un poco en ti mismo, en si tú estás satisfeito con tu trabajo y tu alrededor, que es realmente lo que dices tú, la gente que te importa y que de verdad te afecta si te juzga, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Y ya está. Sí, es algo yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar en 2000, que empecé periodismo, obviamente no existía nada de esto, y hace poco me invitaron a dar una charla a la facultad donde yo estudié, claro, veía a los chavales tuiteando la charla en directo y era acojoso. Y yo decía, hostia, qué fuerte, cómo han cambiado las cosas. Yo, Bobi, no vamos a hablar muy fácil, pero también tenemos que aprender a que eso fumaba ya parte de eso. Y punto. Y yo recuerdo, por ejemplo, para mí una terapia de choque fue que presenté el Platas, un corto mío en la sección oficial, bueno, estaba fuera de concurso, pero en la oficial del Festival de Cine de Gijón, y fui ilusionadísimo, porque era un festival, el Festival de Cine de Gijón es muy gordo, y fui a nivel emocional, era un festival muy importante para mí, porque un amigo mío es de allí, y justo un año antes yo estaba paseando a comer por allí, por Gijón, y me dijo, algún día vendrás tú a este festival. Y yo dije, eh, y el año siguiente estaba yo allí presentando un corto, fue muy fuerte, y lo presenté, era un corto, pues, una comedia negra con mucho gore y tal, yo me lo estaba pasando tan bien, y de repente al día siguiente salió un, alguien que había estado en la proyección y escribió en internet, o sea, era, o sea, me puso, o sea, no había, o sea, porque aparte era a mí, bueno, el corto lo puso de vuelta y media, pero a mí, o sea, me dijo de todo, y encima terminaba la frase, porque encima lo peor de todo es que es homófobo, y yo decía, no, vale, o sea, yo que soy activista gay, por acaso, y el corto era un corto gay, y yo decía, o me llamaba de todo, yo llamé llorando a mi madre, digo yo, tal, lo que pasa, y de repente dije, mira, estoy aquí, en un festival de cine comiendo de lujo, con tal, me va a amargar a mí esto, y desde entonces fue una terapia de choque, pero puede surgir, y si somos sensatos, todos hemos estado en un cortillo hablando del trabajo de alguien, o de alguna película, hemos dicho, vaya mierda, o sea, que lo decimos en privado, por supuesto, pero no vamos a ocultar eso, es decir, también te digo que ojalá algún día lleguemos a lo que están pasando Almodóvar y Amenábar, porque significa que hemos hecho cosas muy importantes, porque nadie que haya hecho cosas sin importancia sufre luego eso, es verdad que este país es complicado, este país es especialito, yo flipo mucho con Amenábar, con lo de Amenábar, porque con el de Almodóvar, si es verdad que se le veía, que se le tenía muchas ganas, que tuviera un tropiezo, y encima tiene un tropiezo, bueno, yo lo admiro muchísimo, creo que todo está sobredimensionado y que no se merece lo que está pasando, sobre todo cuando tenemos un gobierno que ha robado millones, y están ahí todos, tranquilitos, con Amenábar yo flipé mucho, el odio con el que se recibió, las ganas con las que se recibió ese, ese, pues no sé si se llama el tropiezo, porque a mí la peli me gustó, a mí también, a mí la peli me gustó mucho, la disfruté mucho, y era como tal, le decía, es un entretenimiento, no es mal adentro, ¿por qué tiene que hacer ese hombre mal adentro siempre? Claro. Pues no, pero flipé mucho con el odio con el que se recibió, pero ¿qué queremos? Es decir, es el tal, se odia mucho, la gente estaba esperando que se lea la crítica de Bollero, de Almodóvar, o sea, todo el mundo estaba esperando el viernes para que se lea la crítica de Bollero, y ese día fue tenentropi, ese día la gente tuiteaba, es muy fuerte, es así, entonces, ¿qué queremos? Pero, yo lo veo como un mal de año, fe de la profesión. Ya está. Sí, gracias. No solo en la profesión, como estaba diciendo Javi, en la sociedad, ¿no? Al otro le va bien y a mí no, y bueno, me escondo detrás de un teléfono y me hago el valiente y digo, barbaridades sin tener conocimiento realmente de causa, a veces hay una libertad de expresión que está muy libre, y creo que, no es que habría que suprimirla, pero me parece que no todo es valorable, realmente. La libertad de expresión acaba cuando empiezas haciendo daño a la persona, ¿no? A la que le estás refiriendo. Ahí debe de acabar, cuando ya no es una crítica constructiva de esto no me ha gustado, porque no sé qué, sino que es, esto es un gilipollas, ahí ya, y hay mucha gente, te metes en sus perfiles y son gatos esquiando, ¿no? Los avatares y son todo comentarios de haters, odiosos, poniéndote a parir. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que le pasó a un amigo nuestro, no sé si podemos decir nombre, sobre todo porque no sé si él quiere que lo digamos, con un cortito que hizo hace nada, que se malinterpretó lo que quería contar, o sea, le cayó una, o sea, le cayó una, que yo hablé con él y decía, pero luego él me decía, por ejemplo, muy entero, forma parte del juego, y si no aceptas que eso está ahí, y va a pasar, somos muy inocentes. Ahora, con esto de decir, digo, yo cuando empecé a estudiar, pues las críticas se leían en el periódico, o sea, es muy fuerte hace tanto, pero ahora mismo, pues, está Twitter, la gente comenta en directo, la gente habla en directo, la gente opina de lo que quiere, y tampoco podemos ser naif nosotros, porque estamos hablando del mundo de la cultura, pero yo en Twitter he llamado mamarracho a muchos políticos, etiquetándolos a ellos, ¿eh? Diciendo, no te vuelves lo que han robado. Pero es que ahí es aceptable, ¿sabes? Bueno, porque... Yo me lo pasé tan bien, el día después de cuando Manuela no ganó las elecciones, pero todos sabemos que iba a ser alcaldesa, lo loca que se volvió espe, yo me lo pasé tan bien en Twitter, yo me lo pasé tan... Era tan divertido meterte en Twitter, pero dices, yo lo he hecho, es decir, entonces, es verdad que, a ver, hacen daño. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es pasar de leerlo, simplemente, si algo está ahí, y se forman parte del juego, igual que forma parte del juego, a lo mejor dejarte el alma, al corazón una película, dejarte todo tu ser, y luego la película no funciona. Os invitamos todos a venir a ver el mejor Dirección Nobel, en Nave 73, a las 10 y media, todos los días. Os esperamos, os esperamos a todos. Por favor, a venir a vernos. Yo soy Sandra Martín, yo soy Gonzalo Grillo, y yo soy Jota Linares, y os dejamos un saludo para toda la gente de movil.es. ¡Gracias! 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 Gracias.